Hola Cristian, ¿cómo estáis? Hola Cristian, ¿cómo estáis? Mi hermanita chica que te quiere mandar un saludo Hola Chancho, ¿cómo estáis? Deja Oye weón, eres el peor Hermano del mundo Eres el peor hermano del mundo Tu hermana no me conoce Tu hermana no me conoce La obligaste a decirme Chancho, eres un mal hermano Y ojalá A ver, oye perro conche, tomate Déjame tranquilo Déjame tranquilo, voy a Quien te...